Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Yo quiero vivirla como yo te quiero, tú me gustas a mí Para mí, para mí, siempre serás para mí. No, 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 para mí, siempre serás para mí. Para mí, gracias por mí. Es cierto que está en el momento que no creo, no puedo, no puedo, no puedo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.